Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Ya estamos en vivo en Facebook y en Zoom. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Saludo para la audiencia de Zoom que ya va llegando. La audiencia de Facebook también por acá. Bienvenidos sean todos. ¿Qué le pasa últimamente a Zoom? Está molestando un poco. Pero bueno, creo que ya se está solucionando. Bienvenidos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Espero que hayan tenido una excelente operativa. Hoy tuvimos realmente varias hipótesis que se desarrollaron. Bueno, realmente dos hipótesis que se desarrollaron muy bien. DAX 30 y el Eurogen. Realmente se dieron súper, súper bien. Ya vamos a ir a revisarlas. Julio Enrique, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hoy tendremos un volumen 2 de top 10 compañías para invertir a largo plazo en el Russell 2000. Diego, muchas gracias. Lo mismo espero para ti. Buenas noches. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer tenerlos por acá. Antes de ir a revisar las compañías, vamos a ir a echar un vistazo a lo que operamos hoy. ¿Vale? Las hipótesis. Realmente ha sido una semana increíble. Ya como yo la cerré, ya no voy a operar más en 7 a 1. Siete veces el riesgo asumido en beneficios. Yerles, buenas noches. Bienvenido. Espero pues que hayan sido de su agrado las hipótesis. Los que pues hayan tomado alguna operación, pues excelente. Bien, vamos a leer el aviso legal y de riesgo como es costumbre. Entonces recuerden que operar con contratos por diferencia CFDs y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. ¿Vale? Dicho esto, recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero, simplemente sea con propósitos educativos. Por acá Daniel desde Ontario. Qué bueno. Bienvenido. Vamos entonces a nuestra plataforma MT4 de TICMIL a dar el repaso general. Bueno, teníamos, a ver las hipótesis que teníamos. Dólar yen lo veíamos algo bajista, sin embargo el patrón tuvo un fallo. ¿Vale? Realmente era una formación en B, una corrección en tiempo con posible desarrollo bajista. De haberse activado, porque realmente yo no operé el dólar yen, pues habría salido en stop loss. Una fuerte vela, eso a las 4 de la mañana ahora Colombia, plena asesión europea, pues que nos habría sacado entonces en stop loss. Nada que hacer en ese punto. Listo. Pero bueno, esa falló. Nos vamos al DAX 30, que era la segunda hipótesis que teníamos. ¿Vale? DAX 30 habíamos dicho entonces que tenía un hombro, cabeza a hombro con posible desarrollo siempre y cuando se ubicara por debajo del 14.042. Efectivamente logró ubicarse, hizo un máximo menor y pues claramente en una vela de mucha volatilidad alcanzó a rozar el 3 a 1. Yo no tomé esta operación, pero habíamos hablado, ¿vale? De que el activo probablemente podía caer y que eso por supuesto iba a ser entonces algo similar para los índices americanos. Podemos verlo que efectivamente el Standard & Poor's presentó esa importante caída en lo que habíamos denominado era un pullback de tendencia en el marco de 4 horas, ¿vale? Para que tengamos entonces presente esta situación en los índices americanos. Otra de las operaciones pues fue esta, sí, yo la planteé incluso, entré a mercado en una compra en el Eurogen, todo se basaba en que se estaba acercando a su línea de tendencia, había hecho una vela martillo o cola de piso en el marco de 4 horas, fuerte nivel de soporte, impulso importante, el activo, a mí me asustó porque miren esto, hubo mucha, mucha volatilidad, realmente estaba después de haber ingresado a la operación, hubo volatilidad, alcanzó, yo tomé utilidades casi, casi muy cerca a ese 2 a 1, realmente fue como en un 1.8 a 1, entonces estuvo supremamente interesante. En el Euro también habíamos hablado pues que el activo podía seguir subiendo, sin embargo necesitamos, y es lo que está ocurriendo, una corrección en el marco de 4 horas, creo que era absolutamente sano que diera este tipo de corrección, la está dando, entonces desde que la mantenga y pueda seguir al alza, entonces será muy, pero muy interesante, ¿listo? Emer, buenas noches desde Perú, bienvenido Emer, ¿cómo estás? Y por acá me pregunta Eric, ¿cómo veo el Eurodólar? Bueno, yo lo veo súper alcista, nosotros tomamos una negociación interesante por acá, ¿vale? Veo algo así, vamos a ver si, más o menos así, nos dio un, bueno, en ese momento nos alcanzó a dar un 2 a 1, pero pues si la hubiéramos mantenido, habría continuado al alza muy, muy bien esa entrada, ¿listo? Y realmente pues nada, muy, muy buen mercado el que hemos tenido, y me gusta mucho cómo se ha movido, ha tenido buen direccionamiento, los patrones técnicos se han cumplido, realmente pues yo ya no opero más esta semana, ya mis operaciones se basan entonces en Dólar Y3 a 1, una operación excelente en esta formación en B, ¿listo? Esta me dio un 3 a 1 por acá, ¿vale? Algo así más o menos fue lo operativo. Esa fue la primera, por acá nos dice Freddy, yo soy de Ayacucho pero vivo en Lima, Freddy, bienvenido. Por acá nos dice Gerson Cueva, eso es introducción, siento que estoy volando. Bueno, introducción de qué, Gerson, perdóname, ¿a qué te refieres, por favor? ¿Vale? Entonces, Dólar Yen, Futuros, ah, ok, vale, 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 es que ya recordé qué pasó. Bueno, por acá nos dice Eric, ¿nos escucha? Un segundito, por favor, ya voy a revisar. Bueno, Arjenis nos dice, este webinar es introducción a Mercado de Futuros, ok, bueno, creo que hubo una falla, lo que pasa es que, bueno, lo lamento mucho, parece que hubo una falla de comunicación tal vez con Rankia, me imagino que ustedes son de Rankia, por supuesto. El webinar de introducción a Futuros será de hoy en 8, ¿vale? De hoy en 8 días. Me dicen que me escuchan bajito, denme un segundo, por favor. Pero tengo speakers. A ver, si es que de pronto acá se me... No, está bien, son los speakers, pero ya me dijeron dos personas que me escuchan bajito. Entonces, yo les voy a pedir un favor a la audiencia de Rankia, ¿vale? Voy a enviarles... A ver, voy a copiarles por acá un link. Qué pena con ustedes. Meeting info, copy link. Y se los voy a dejar por acá. Listo. A ver, en el chat. Les acabo de dejar el link, entonces, de ese webinar será de hoy en 8 días, ¿vale? Es decir, el miércoles de la próxima semana tendremos el webinar de introducción al mercado de futuros. ¿Qué ha de ser? Bienvenido. Listo. Hoy tendremos, entonces, es un repaso. Es un, digamos... A ver, estos webinars los estoy dando de domingo a jueves por TICMIT. Listo. Y tendremos un repaso a un webinar que ya habíamos hecho de cómo invertir en compañías pertenecientes al RUSEL 2000. Pero, por supuesto, les acabo de enviar el enlace para que ustedes se puedan conectar de hoy en 8 días. Tendremos, efectivamente, el webinar de introducción a futuros. Por acá nos dice John Freddy. ¿Sigo viendo bajista el dólar yen? ¿Cerrar la montaña en el 103.600? Sí, posiblemente. A ver, a mí me gusta mucho el dólar yen para cortos. El problema es que, pues, ha estado bien volátil, pero sí. Tendría que romper esa fuerte lateralidad. ¿Listo? Al romper esa fuerte lateralidad, creo que podríamos tener oportunidades bajistas a guiar. Buenas noches. Entonces, pues, les pido, primero que todo, disculpas a la audiencia de Ranke. Pero les acabo de dejar el link. ¿Listo? Por ese link, todos los domingos a jueves damos las clases. ¿Listo? Y esa de futuros, por supuesto, la tendremos para el miércoles de la próxima semana. Entonces, pues, los espero bienvenidos porque esa clase está programada para ese link. Listo. No siendo más, vámonos ahora sí a lo que íbamos a ver. ¿Vale? Íbamos a dar un repaso a las top 10 compañías en las que invertir en el RUSEL 2000. ¿Listo? El índice de compañías cuya capitalización bursátil, pues, no es tan elevada. Las pymes. Por acá nos dice Freddy Meche Salsistas en H4. Bueno, pero fractalmente está bajista. ¿Listo? Vale. Escogí entonces en la semana pasada que hicimos esta primera clase que vimos 10 compañías muy interesantes. Pues, escogí casi que las mejores. Esta vez me tomé, digamos, el trabajo de buscar compañías un poco más. A ver, ¿cómo lo decimos? Un poco más. Con cotizaciones un poco más bajas. ¿Listo? Algunas incluso cotizando a los 3, 4, 5 dólares. Algunas de 2 dólares. Pues, para que... Por acá nos dice Forero María, disculpen, ¿incomoda que no nos quedemos este día algunos de Rankia? No, por supuesto que no, María. Bueno, pues, lamento realmente que haya ocurrido esto. Sí. Pero, pues, bueno, si efectivamente hubo una confusión, los espero entonces de hoy en 8 días. ¿Vale? Ahí tienen el enlace. Igual, si se quieren quedar, pues, son bienvenidos. ¿Listo? Son completamente bienvenidos. Realmente igual vamos a ver un repaso de compañía de inversión. Pero, pues, por supuesto, si no, nos vemos de hoy en 8 días con muchísimo gusto. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos por acá CRMT, America's Car Mart Inc. Una compañía realmente muy, muy, muy interesante. ¿Por qué me parece interesante? Vamos a tratar de darle un análisis técnico apropiado. Si nosotros empezamos a trazar líneas por acá. Tenemos, entonces, una línea de tendencia en el marco diario absolutamente alcista. ¿Listo? Fíjense que partió de una cotización de 38 dólares. Hoy en día ya cotizan los 131 con 77. ¿Cuántos valles ha hecho? Uno, dos y este es el tercero. Recordemos, entonces, cada corrección que presenta a la línea de tendencia. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a esto? Segundito aquí va. Ok. Bueno, no me deja hacerlo, pero bueno, no importa. ¿Qué necesitamos? Que el activo venga, haga la corrección hasta los 122. Y sería un activo muy interesante para entrar a una negociación ya más a largo plazo. Ah, ya sé qué fue lo que ocurrió. Qué pena con ustedes. A ver, vamos a poner esto por acá. Y ya nos vamos para... A ver, es que no me aparece aún. Ya, la herramienta de dibujo para que podamos ver exactamente qué es lo que necesitamos. Listo. Ahora sí, qué pena. Bien, entonces, necesitamos, punto número uno, la corrección a la línea de tendencia principal. Cuando toque esa línea de tendencia principal, podríamos entonces estar pensando en posibles compras en el activo. ¿Listo? Claramente, y fíjense que me, digamos, me dediqué mucho a buscar estas compañías no para hacer trading intradiario, sino más bien para hacer trading a largo plazo. ¿Listo? Para compañías en donde invertir, en donde, por ejemplo, armar un portafolio de inversión. Si realmente les interesan los portafolios de inversión, pues este sería uno muy interesante para acceder. ¿Listo? CRMT. Vamos a ver los máximos históricos que ha tenido. Vamos a ver si esta compañía apenas está despegando, o ya es una compañía que ha alcanzado, como se pueden dar cuenta, hasta el momento está presentando en el marco mensual una tendencia alcista absolutamente interesante y tiene, pues parece ser técnicamente que tiene bastante futuro alcista. ¿Vale? Cada día, pues, está rompiendo esos máximos y se está comportando de una excelente manera. CRMT, el ticker, Américas, Harmart, Inc. Muy, pero muy interesante para todos aquellos, pues, que les interese. Realmente podría ser una compañía. Por acá nos dice Carmen que se escucha mal. Pero, ¿escuchas entrecortado o qué es? Espérame un segundo porque es que tengo, tengo los speakers. ¿Me confirman en Zoom entrecortado? Bueno, a ver, un segundo. De pronto entonces puede ser el internet. Voy a quitar la cámara, que muchas veces eso ayuda. Y me confirman entonces si ya quitando la cámara mejora el sonido. ¿Vale? Por acá nos dice Mateo, yo escucho perfecto. Ronald, yo escucho perfecto. Perfecto, no. Entonces, todos me están diciendo que está bien, Carmen. De pronto tal vez debe ser tu dispositivo. ¿Listo? Porque, pues, si no hay ninguna falla ni nada. Generalmente cuando hay fallas, pues, las tenemos acá. Entonces, te invito a que revises si de pronto tal vez es tu conexión. Bien. Entonces, superó los 111. ¿Listo? Por supuesto, eso es una compañía ya, pues, que tiene una valorización importante. Pero, la verdad, me llamó muchísimo la atención cuando empecé a ver los patrones que presentan los marcos diarios. Fíjense lo que hablábamos, la clase pasada en el 104.52, cómo rompe esa zona. ¿Listo? Vamos a trazarle acá una zona. A ver, una línea horizontal de resistencia. Y fíjense cómo rompió y se fue inmediatamente. ¿Listo? Se fue de manera espectacular. ¿Vale? Entonces, muy interesante esta compañía. Es una compañía un poco más costosa. Vamos a ver, como les comentaba anteriormente, compañías de mucha mayor capitalización. Menor, perdón. Menor capitalización. Como, por ejemplo, tenemos AMCO, una compañía que está cotizando a 7,98. Perdón, AMPCO, Pitbulls Corp. Entre las compañías, trate de escoger el sector tecnológico y, sobre todo, el sector de las minas de litio, que hoy en día está despegando mucho. ¿Listo? Porque esas compañías como la que vimos la semana pasada, son compañías que tienen un futuro realmente interesante con el tema de la elección de Joe Biden, con todo este tema, pues, de la energía limpia. Son compañías que podrían venir presentando una situación interesante. ¿Por qué me llamó la atención esta compañía en particular? Tenemos, entonces, bueno, una gran etapa 1. ¿Listo? Podemos verla por acá. Una etapa lateral. ¿Listo? Etapa 1 en ciclos de mercado. Vulneró esa etapa, ¿vale? Y está empezando una etapa 2. ¿Listo? Esto sería, entonces, una posible subida, un posible inicio de tendencia alcista. Fíjense que ha hecho hasta ahora un primer mínimo mayor. Este es el marco semanal. Primer mínimo mayor y la continuación que tiene hasta llegar a los 14.36, es decir, duplicar su precio. Está muy, pero muy sencilla, ¿vale? Realmente podría hacer esa subida de manera muy interesante. Si nos vamos al marco diario, vemos, entonces, que efectivamente, después de que salió de ese gran enrangamiento que podríamos definirlo, a ver, vamos a dejarlo por acá más o menos. ¿Listo? Efectivamente empezó a subir. ¿Qué tenemos en esta situación en particular? Algo de sobrecompra, pero con cualquier corrección. Esta es una compañía que también, efectivamente, miren que sus máximos, si uno se va a ver los máximos históricos, ha llegado a una cotización superior a los 50 dólares. Es decir, tiene muchas posibilidades de seguir subiendo. En algunas, ¿qué fue lo que busqué? Compañías que tal vez tengan un futuro prometedor en cuanto a su función como tal. Y en otras, en que hayan, pues, por el tema de la pandemia, llegado a cotizar como esta a cerca de un dólar con 98, ¿vale? Y que puedan volver a aquellos máximos históricos donde alguna vez llegaron. Pero no solamente porque estén cotizando ese precio en este momento, sino porque técnicamente presenten patrones que me digan a mí, puedo irme a la alza. O sea, Carol, no, ese webinar, lo que pasa es que creo que hubo una confusión en las fechas. Ese webinar de Introducción al Mercado de Futuros es de hoy en ocho días. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a escribir por acá. Te voy a mandar este enlace. Con ese enlace que te acabo de enviar, puedes, Carol, de hoy en ocho días, a la misma hora, ver ese webinar de Introducción al Mercado de Futuros. Pues realmente les pido disculpas, pero hubo esa confusión, ¿vale? Y pues el problema es que no tengo la clase preparada, entonces no me puedo saltar. Sí, porque si no lo hiciera, pero pues realmente la Introducción al Mercado de Futuros requiere que revisemos contratos. Entonces, pues realmente yo les pido disculpas. Voy a hablar con la persona encargada de enviar el link a ver qué fue lo que sucedió con esa coordinación en las fechas, ¿vale? Pero igual, bienvenidos. Si se quieren quedar en este webinar, igual es también interesante para temas de inversión. ¿Listo? Y recuerden, en ese link también se puede de domingo a jueves. ¿Listo? Una pregunta. Veo que se está grabando esta sesión. Tengo dos preguntas. ¿Cuánto queda de la charla y se va a poder acceder a la grabación? Claro que sí, Mateo. Pues primero que todo, las clases duran entre 45 minutos a una hora. Y segundo, las puedes ver en... Te lo voy a escribir también por acá. Espérame a ver... Espérame, te paso un enlace, ¿vale? Porque generalmente no paso el enlace, pero hoy voy a buscarlo y les paso el enlace. ¿Listo? Acabo de ver que puse una pregunta y después... Este webinario, Carol, es de cómo invertir en compañías que pertenecen al índice Russel 2000. Un segundito mientras busco el link y ya volvemos. ¿Listo? Tec miedo. Análisis de mercado y tendencias. Listo. Les voy a pasar un enlace, ¿vale? Por acá tienen un enlace y ahí después de ese enlace pueden encontrar... con ese enlace que les acabo de enviar pueden encontrar cualquier webinar que yo llevo ya más de un año, entonces tienen muchos, muchos temas y estos webinars se celebran de domingo a jueves. ¿Listo? Domingo 7 p.m. hora Colombia y de lunes a jueves 7 a 30 p.m. ¿Listo? Muy buenas noches, familia. Por acá, José. Bienvenido. ¿Cómo estás? Esta AP me parece muy, pero muy interesante. Realmente, muchachos, me interesa mucho. A ver, son compañías y vuelvo y lo repito porque quiero que esto quede muy claro. Yo aquí no estoy hablando de trading intradía, ni siquiera de especulación tipo swing. Estoy hablando más de un trading a largo plazo, ni siquiera trading. Estaría hablando de inversión, de cómo construir un portafolio de inversión e invertir en compañías, pues, que realmente podamos. Porque si yo voy a comprar en una compañía que valga mil dólares, ¿vale? O tres mil y demás, pues la cosa se vuelve muy complicada. ¿Listo? Entonces estoy viendo compañías que realmente me permiten tener como la posibilidad de irme a invertir y que, pues, probablemente, por supuesto, no se sabe qué vaya a pasar en el futuro, pero que esa inversión, por supuesto, rinda frutos. Esta AAP, ¿listo? AMCO, Pittsburgh Corp, realmente me parece que técnicamente ya salió de esa gran lateralidad que presentó esa etapa uno y podría irse. Muy buena pregunta, David. ¿Tres años o más? Sí, pero ojo. Que seamos inversionistas no significa que tengamos que olvidar el trading por completo. Lo que yo trato de hacer cuando les digo de estas compañías es que hagamos las compras, pero pues que veamos el gráfico. Porque es que hay mucha gente que invierte en acciones que hace. Apple está subiendo, entonces simplemente como Apple está subiendo voy a comprarlo y con un corredor de bolsa y nunca lo reviso. Sí, pues algún día vendré. No, yo tengo que ir revisando el gráfico, ver si tomo utilidades, si compré 100 acciones, si vendo 50, si vendo 20, bien. Lo mismo que si fuera trading, pero de una manera pues mucho más. A ver, si yo reviso un gráfico intradiario cada 20 minutos, o sea, cada hora, pues aquí lo tendría que revisar por lo menos cada semana. ¿Listo? Al menos una vez a la semana o al menos una vez al mes, pero una vez a la semana creo que estaría mucho menos. ¿Vale? No asustarnos mucho porque pues claramente van a tener correcciones. Sigamos con ANH. Realmente estas compañías estas ya me enfoqué. Hice una búsqueda mucho más profunda, ¿no? Emer. Bueno, Emer, lastimosamente pues no puedo hablar de brokers donde puedas adquirir estas compañías porque pues trabajo para TICMIL y bueno, hasta el momento TICMIL no tiene acciones. Espero que en un futuro podamos tener una cotización en Bolsa de Nueva York. Ya tenemos futuros, pero aún no acción. Pero realmente hay muchas maneras. Emer. ¿Listo? Si tú buscas en Google es realmente puedes poner simplemente cómo comprar acciones y hay muchísimas, muchísimas maneras. Así es, dice David, hay que cuidar todas las inversiones. Por supuesto, sí, señor. Bueno, tenemos Unworth Mortgage. ¿Listo? Asset Corp. Esta ya es del sector financiero. Me llamó mucho la atención. Fíjense por qué. Hace patrones muy interesantes y además presentó una caída muy fuerte en pandemia donde alcanzó a cotizar a menos de un dólar. Se volvió un penny stock 0.83 centavos. Claramente, la pandemia la afectó bastante una compañía de seguros inmobiliarios. Por supuesto, tenía que haber caído. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás? Pero me gusta mucho que la recuperación, esta es una compañía lenta, ¿vale? Pero la recuperación después de que rompió el 1.89 se ha dado muy bien y en este momento pues está cotizando en 2.69 y miren el patrón tan increíble que me está dando. Realmente yo podría definir este patrón como un posible triángulo alcista que en ruptura de los 2.80 podría entonces despegar. Si me voy a ver, yo digo, bueno, pero es que esta compañía ¿cuánto ha cotizado? ¿Listo? ¿Cuál ha sido su máximo? Vamos a revisarlo. Fíjense que es una compañía que ha cotizado en un máximo de 16.55 relativamente es nueva pero pues si yo compro en 2.69 y supongamos que la compañía llega a sus máximos históricos de los 16.77 pues ¿cuántas veces está multiplicando mi inversión? Pensemos eso, ¿no? Marcos nos pregunta ¿cuál es la diferencia de comprar acciones o contratos o contratos que hacer trading? Ok, vale. La diferencia radica en la forma en la que la compras, Marcos. Si tú compras, por ejemplo ANH y tú haces una compra digamos de 50 acciones de ANH y simplemente la vas mirando a ver cómo va subiendo día a día o cómo va cayendo mejor dicho cómo se va comportando día a día pues tú empiezas a decir ah, ok, vale esto va subiendo y en algún momento lo voy a vender. Si tú haces trading tú generalmente lo que haces es entonces comprar las acciones pero tratar de venderlas no sé mañana o cuando empiecen a subir un poco. La gran diferencia radica en que cuando eres inversor a largo plazo te aguantas las correcciones fuertes es decir supongamos que yo era un inversor que compré esta acción antes de la pandemia sí me gustó mucho y la compré cuando cotizaba 3.68 teniendo la esperanza de que ya había tocado un piso e iba a subir bastante. Imagínate que te toque esto una acción que pasa de cotizar en mercado Nasdaq y se mete a un mercado OTC debido a que sobrepasó la barrera del dólar cotizó a menos de un dólar pues tú en ese punto dices wow no pues nada esto se fue al carajo no puedo hacer nada pero después empieza nuevamente a recuperarse la diferencia es que en el intradía tú tendrías un stop loss asumo que tendrías un stop loss que ya te habría sacado o hubieras podido por ejemplo buscar una venta en corto y después si empezar a buscar nuevas compras de acuerdo al movimiento de la gráfica aquí lo que basas es inversión a largo plazo claro que si Daniel dame un segundito y ahora la miramos ya vamos a mirar si dicen por supuesto bueno esta me interesa que con esa ruptura que está muy cerca de hacer la ruptura de ese triángulo alcista vale vamos a tratar de por acá entonces la línea horizontal vale listo podría entonces dar un buen movimiento alcista y su valor de cotización es muy bajo entonces con el solo hecho de que vuelva a sus máximos de 16 dólares tendríamos una compañía pues con una excelente valorización que en cualquier momento podría darnos excelentes retornos sigamos con BDSI listo Peter Libri Science International me gustó mucho por lo que está haciendo en cuanto a patrones técnicos se refiere fíjense esto tenemos hombro cabeza hombro listo invertido por supuesto fíjense esta belleza y como respeta esto hace la ruptura sabemos que ruptura hombro cabeza hombro invertido pues el activo despega despegó efectivamente hace la corrección y miren como toma la línea de cuello que anteriormente había roto vale y la respeta para volver a subir listo en este punto claro tuvo aquí seguramente algún tipo de fundamental alguna situación rompió incluso esa tendencia pero nuevamente se está ubicando por encima de la misma a una cotización de 4 dólares con 23 centavos que es lo que yo estoy esperando este es el marco diario si nosotros nos vamos al marco semanal podemos ver lo mismo esta compañía la cotización máxima ha estado recientemente más o menos en los 18 dólares y tiene una cotización de 4 dólares si yo le trazo una línea de tendencia esperando entonces la posible ruptura estaríamos pensando que este mínimo mayor se puede desarrollar y si ese mínimo mayor se desarrolla es decir rompe más o menos los 4 con 59 los 4 con 60 podríamos tener entonces fácilmente una acción que llegue a sus máximos de los 18 y pues imagínense no sé a 4 dólares cuántas acciones se pueden comprar no sé digamos unas 50 al menos 100 acciones que por supuesto representarían una excelente inversión estas incluso podrían ser a mediano plazo vale más allá de largo plazo de estas incluso mediano plazo me refiero no menos de una listo no menos de una muy interesante para que la revisen listo fíjense todas las compañías que estamos mostrando estamos tratando de hacer un análisis técnico más allá de cualquier cosa entonces si ustedes ya quieren conocer pues más allá de la compañía pues busquen el ticker miren a ver qué es lo que hace pues el sector ciencias pero pues exactamente hace cuánto está qué capitalización tiene listo si son inversores conservadores pues que tengan más de tantos años en el mercado y demás sigamos con Camp esta también me encantó Kadam Corp realmente muy pero muy interesante fíjense la cotización 11 dólares y fíjense que cuando uno mira la gráfica que es lo más importante creo que es lo que yo más me fijé a la hora de ver estas acciones es ver o tratar de encontrar una gráfica limpia listo eso es lo más relevante encontrar una gráfica también en algunas me fijé bastante en ver los máximos históricos que habían alcanzado entonces me iba al gráfico semanal o al gráfico mensual para ver entonces cuál había sido el máximo en este caso esta compañía ha cotizado alrededor de los 50 dólares esto es muy interesante porque en este momento pues se podría comprar mínimos alcanzó también a ser penny stock listo a cotizar por debajo del dólar y fíjense que cuando subió alcanzó el rango de los 35 en este momento lo interesante es que ya está vulnerando lo que sería una línea de tendencia bajista listo o ya la vulneró y cualquier patrón presentado en el marco diario nos permitiría entonces cualquier corrección una posible inversión a largo plazo listo 11.46 podría seguir subiendo de manera extraordinaria listo me gusta bastante que Adam Corp vamos con CLN recuerden que yo les dejé el link en la semana pasada vale ahora se los vuelvo a dejar de pronto para la audiencia de Zoom que no lo tienen donde encuentran estas compañías les voy a dejar acá el link para los de la audiencia de Zoom listo para que puedan ver en ese link encuentran las 2000 compañías que cotizan en el Russell miren esta la verdad esta si me gustó mucho por cuando rompió los 3.63 se fue realmente Energy Fuels esto es lo que esto bien combustibles fósiles todo esto es lo que está despegando listo energía limpia energía renovable es lo que hoy en día pues ha tenido al mundo entonces en una digamos estamos en una situación muy interesante porque sería como haber invertido en ExxonMobil en 1963 listo miren esta belleza de gráfica el activo rompe los 3.36 y 6 para claramente miren el gap que presenta de los 12 a los 16.94 si nosotros nos vamos al marco diario pues pueden ver que también es una compañía nueva pero que realmente ha despegado de una manera muy pero muy interesante por encima de los 3 dólares miren esa subida y miren los patrones que presentan por ejemplo como no estamos haciendo trading ustedes se preguntarán bueno se va a hacer pero yo ¿cuándo compro? a ver si ustedes tienen una psicología fuerte pues comprenla ya esto seguramente va a dar una corrección pero pues el que es fuerte psicológicamente sabe que simplemente una corrección y que podría continuar pero si no son fuertes psicológicamente esperen correcciones como esta o como esta que tal vez se tarde por supuesto tal vez llegue a tardarse pero fíjense que el potencial que tiene la compañía no solamente con su aspecto técnico sino también con el aspecto pues futurista es realmente invaluable para volverla una compañía que pertenezca a nuestro portafolio de inversión 16.94 el ticker CLNE ¿listo? tenemos ERII Energy Recovery estas ya estamos viendo las de energía marco diario que tenemos me encanta la tendencia alcista que presenta esta compañía realmente apenas dos toques a la línea de superar los 15.36 sabemos que podría tener entonces un excelente nivel de despegue esa sería digamos nuestra zona objetivo para la negociación si nos vamos al marco semanal y vamos a buscar máximos históricos pues también es una compañía relativamente nueva que ha cotizado apenas a 16.60 pero fíjense también alcanzó a cotizar bueno esta no alcanzó a tener historia pero si alcanzó a estar por debajo de los 2 dólares ¿qué necesitamos en este marco semanal para mí? esta corrección que está brindando me parece muy interesante para que sea entonces ese punto de partida a superar los 15.24 y por qué no poder llegar a una cotización de 50 70 incluso los 100 dólares ¿vale? para que tengamos entonces muy presente ERII también esta es una compañía de energía me llamó muchísimo la atención vámonos con HNRG también energía no se pueden dar cuenta estas me gustaron mucho la compañía que alcanzó a cotizar lo mismo fue Penistock ¿qué tenemos por acá? interesante porque sale de este núcleo de mercado ¿listo? que sería más o menos desde el 1.15 todo este este núcleo sale hace patrones alcista y la posible continuación entonces es muy pero muy interesante los patrones que está presentando y la fluidez sobre todo que tiene para llegar a los 3.50 es bastante alta ahora vamos a ver qué tanto ha cotizado o qué tan alto perdón ha cotizado esta compañía en el pasado y vamos a irnos esto es lo que me interesa de esta compañía para que vean pues 10.986 dólares así es la cotización entonces pues realmente podemos ver también una compañía que viene desde el 81 una compañía claramente muy antigua que alcanzó a ser penista listo alcanzó a ser penista y apenas está en esa fase de desarrollo si ustedes recuerdan Fuel Cell la que vimos la semana pasada también estaba en una fase de desarrollo pero está en una fase de desarrollo pero ya está cotizando por encima de los 28 dólares esta apenas está en 1.67 Hallador Energy una compañía que viene tiene trascendencia tiene historia y que podría empezar entonces vamos a ver el marco diario a presentar los patrones que necesitamos para nosotros armar un portafolio de inversión no vamos a decir que va a llegar a los 10.000 dólares de cotización nuevamente pero supongamos que llegue a 500 o a 1.000 dólares ¿cuántas acciones a 1.67 podría yo comprar? fíjense que cuando la compañía esta compañía quiero ver el día exacto estaba cotizando el día exacto en que superó el dólar fue el 19 de noviembre de 2020 ese día empezó digamos a cotizar el mercado Nasdaq lo que pasa es que después volvió y cayó o TCEO más o menos fue el 29 de diciembre 29 de diciembre vamos a dejarlo acá exactamente el 22 de diciembre ya superó la barrera completamente de salirse de Penny Stocks y cotizar ya en el mercado Nasdaq como tal y desde ahí fíjense que parece no querer volver realmente cuando las compañías confirman salirse de esa zona de Penny Stocks y empiezan a subir por encima del dólar la cotización empieza a dispararse así como cayeron bien que fíjense cayeron fuerte así mismo puede ser la recuperación HNRG esta me atrevo a decir que me gusta incluso más que la misma FUELSER ¿por qué? porque su cotización pues me permite comprar muchas más acciones y también también pues es muy muy interesante ¿listo? muy 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 interesante HNRG MTRN también una compañía la verdad hasta lo que me gustó fue el patrón el hombro cabeza hombro invertido una compañía que cotiza 68 dólares con 15 centavos vamos a ver los históricos realmente no no tiene como una pues está es más están máximos históricos en este momento 68 dólares con 15 me gustó mucho la proyección que tiene ¿listo? realmente fue la proyección y el patrón técnico de hombro cabeza a hombro invertido que está vulnerando sabemos que cuando le activas este tipo de patrones y los vulnera realmente puede tener un fuerte despejo realmente no no fue más esta compañía no es que me guste digamos mucho simplemente por patrones técnicos Coca-Cola claro que sí Bairon ahora la miramos ahora miramos Coca-Cola esta Meridian Bioscience interesante amorí miren esa belleza yo no sé si ustedes a mí estos gráficos me encanta verlos porque realmente son me parece a mí que son perfectos vamos a buscarle los máximos a esto máximos han estado en 36 dólares pero fíjense esta belleza es que esto es lo que me gusta de TradingView que si yo le trazo la línea de tendencia completica ya la rompió exactamente en los 10 7 con 75 y de ahí para arriba pues fíjense cotización ya casi llegando a los 30 dólares y posiblemente pues tenga un despegue muy muy interesante esta compañía de Biosciencia aquí ya rompió pues esta zona del 2380 está haciendo la corrección creo yo y se está volviendo muy interesante para la negociación a largo plazo al haber vulnerado el 26 con 20 que me gustaría a mí técnicamente hablando para comprarla pues que haga el pullback en los 26 con 53 y haga entonces esa lo que llamamos una second leg listo una segunda extensión para volver entonces a unos precios interesantes listo y esta era sí efectivamente esta era estas eran las 10 compañías listo dando los patrones interesantísimas me gustaron mucho ahí las tienen les di los stickers les también les pasa el enlace donde pueden encontrarlas vale la cotización entonces de estas compañías me pidieron dos en particular vamos a verlas Citizen C y A el ticker vamos a verla Citizen Inc Nice vamos a ver en cuánto está cotizando 6 dólares 6 dólares con 0.3 bueno no me gusta para nada el gráfico realmente técnicamente no me gusta ya cuando no me gusta técnicamente pues tendríamos que uy no es que es horrible a ver cotizo muy bien hasta el 88 le llegó a 36 dólares muy muy buena cotización hola Ronnie bienvenido a pura vida pero no técnicamente no me gusta para nada o sea darte mi opinión acá sería pues no me gusta no me gusta para nada esta acción realmente no 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 vamos a Coca-Cola que nos dijo Byron que se ve súper interesante a ver esta si ya está un poco más interesante claramente 49 con 60 rebotando en SM a 200 en el marco semanal muy alcista el problema es que el marco diario está muy sucio para mi Coca-Cola a ver aquí tiene una resistencia potente aquí también el 51 o para mi comprar Coca-Cola por encima del 54 listo uy esa esa compañía Angélica hola Héctor la recuerdo mucho porque esa es Cucom el ticket bueno les cuento mi experiencia en esa compañía cuando yo recién empecé a operar opciones sobre acciones se compran contratos de opciones sobre acciones y el primer día pues yo era todavía sabía tenía mucho conocimiento pero realmente ah bueno que bueno Carmen super bien realmente no no había practicado en la plataforma y demás compré 28 contratos que me dieron una pérdida como de 3 mil dólares después ni siquiera bueno es que fue una tontería realmente la acción subió y la opción también subió compré un buen contrato simplemente que había puesto un stop los más me trae malos recuerdos esta compañía pero es hermosa de microchips Qualcomm bueno a ver esta me preocupa por la ruptura de línea de tendencia del marco diario y rompió con gap generalmente una ruptura con gap pues muestra efectivamente el alto volumen porque no había entonces en ese momento demanda únicamente oferta liquidez cero y por debajo de los 142 podría entonces empezar a caer esta compañía si la podemos analizar en intradía fácilmente si yo creo que a ver por debajo de los 143 dólares creo que se podría ir en este momento me está dando patrones muy muy interesantes para venderlo por debajo de sma200 me parece que esta compañía está interesante para buscar puts lo que en opciones se denominan los puts que serían las ventas en corto porque en acciones recuerden que no es tan fácil hacer cortos como tal pero esto está muy bajista me gusta mucho el patrón que está presentando en el marco diario ¿listo? Qcom Qualcomm Incorporated si realmente una compañía que la recuerdo con un sin sabor pero bueno así se aprende Sebastián ¿en qué página web puedo conseguir la composición de los índices mundiales y el porcentaje de cada compañía en esa composición en esos índices ¿existe alguna página web que pueda ver ese instrumento es que cada bolsa sí pues aquí realmente en Finbis la voy a pasar te tocaría como decimos acá en Colombia cacharrearle porque no sé si todo lo que me estás diciendo ¿listo? pero vamos te voy a pasar Finbis es muy buena o no sé si ya la conocías en Finbis puedes encontrar mucho de lo que me estás diciendo tendrías que revisarla a ver si de pronto tal cual lo que me estás diciendo en términos de porcentaje pero sé que ahí puedes encontrar cacharrearle dice Aguiar ¿tú de dónde eres Aguiar? ¿eres colombiano o de qué país eres? es que aquí en Colombia decimos mucho Venezuela aquí en Colombia decimos cuando pues no sé como pues sí no sé como decirlo en otra como sí pruebe juegue ármela sí entonces aquí decimos mucho de eso cacharrear ¿no? Qualcomm sí señores pues esta compañía realmente no la recuerdo con mucho agrado hasta me hubiera podido hacer una ganancia como de 17 mil antes de una parte este dólar peso que no se decide alcanzó a llegar casi a los 3.600 si este mínimo mayor falla nada que hacer 3.400 nuevamente esperemos que no falle esperemos que se vaya ¿listo? quiero verlo nuevamente los 3.900 4.000 ya saben que a mí me gusta muchísimo a toda la audiencia de Rankia que se quedó muchísimas gracias de verdad les pasé el enlace nos vemos realmente de hoy en 8 días con ese webinar de introducción al mercado de futuros los espero por acá de igual manera voy a hablar con la persona encargada les voy a volver a dejar mi link ¿listo? en el chat para que lo tengan de pronto si no lo tenían por ahí recuerden estoy de domingo a jueves todos tenemos temas variados premercados tenemos análisis de fundamentales bueno tenemos incluso esto de portafolios de inversión vamos a hablar también de futuros tendremos entrevistas bueno en fin tendremos muchísimas cosas entonces bienvenidos y realmente me disculpo porque pues sé que ustedes venían preparados para un tema y lastimosamente pues claro llegar a ver futuros y empezar a ver el cual pues eso realmente entiendo que no era lo que esperaban pero de hoy en ocho tendremos una excelente clase de introducción al mercado de futuros y desde marzo tendremos un webinar adicional cada semana en la plataforma de TICMIL CQG para que veamos futuros en ah bueno vamos a ver la del maestro Buffett hizo una inversión en LSXMK ah perdón perdón que la puse mal le puse XMK Liberty Media Corporation 42.73 bueno a mí el maestro Buffett me parece que yo la si bueno número uno quiero ver quiero ver que es Liberty Media Corporation déjame ver los máximos los máximos están muy cerca 50 dólares la cotización y en el diario bueno yo compraría por encima del 44.66 ¿listo? por encima del 44.66 creo que inmediatamente entraría porque sería está haciendo el famoso banderín alcista que con posible ruptura sería interesante Cáezar para interesante de divisas para negociación estos días a ver vamos a ver el australiano si finalmente hice una corrección podría ser el dólar australiano con esa corrección que ya hizo en H4 para compras me gusta el dólar yen me sigue pareciendo muy bajista muy muy bajista el tema es que tenían patrones en 15 minutos incluso en 5 minutos el franco suizo lastimosamente hizo la ruptura entonces a menos de que sea fallida se vuelve a ubicar por encima de 0.89 y 19 volvería a buscar compras antes de eso nada miramos el oro rápido y miremos a ver de acá cuál me gustaba me gustaba el euro australiano para compras bueno fíjense teníamos ahí esto ya habría despegado bien no sé si se hubiera activado acá esto no sé si me ha sacado en este plus creo que tal vez sí pero también me gusta para compras este me gusta me gusta mucho para compras lo que pasa es que yo ya no voy a operar más porque ya cumplí mi objetivo diario y semanal entonces pues ya dejo quieto pero me gusta el euro australiano creo que este es como el que más me gusta porque tiene posibilidad de llegar al 1.58 más o menos listo está muy interesante el 1.58 euro australiano tal vez es que el euro dólar tendría que revisarlo detalladamente pero si hace la corrección hasta el 1.20 el 1.85 podría ser interesantísimo vale señores entonces les mando un gran abrazo muchas gracias por tu participación nos vemos mañana en un repaso general de hipótesis de mercado listo abrazos para todos y sesión de preguntas muchas gracias Aguiar por esos mensajes sabes que eres bienvenido por acá toda la audiencia de Zoom toda la audiencia de Facebook a la gente que se conectó de Rankia también muchas gracias Ronald claro que sí con mucho gusto Daniel muchas gracias a ti buenas noches con muchísimo gusto va a ser una excelente noche muchos pips muchos puntos muchos todo para lo que operen realmente Jaime con mucho gusto Ronnie claro que sí bendiciones Cáezar nos vemos mañana jueves excelente noche claro que sí Carmen con mucho gusto y me alegra que se te haya arreglado el audio Emmer claro que sí con mucho gusto cuídense cuídense muchísimo chao chao conmigo 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 etcétera y yo conmigo bien Gracias.